Backline Studio, una revolution family, zig zag y sark en el micafón, we sigue con Kiuri Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia Que quede claro que esta definición es de un pueblo que realmente ama a esta nación Fuerza a la comarca en rebeldía Bueno, otro lo que le pedimos al pueblo panameño, pues que ellos nos sigan cooperando Ayudándonos a pedir justicia para la compañera Berta Cáceres Desde aquí vamos a escuchar esa voz para que nuestro llamado en nuestro país, Honduras, sea aprobado Porque bien sabemos que en nuestro país quizás no se quiere cumplir esa justicia de la compañera Berta Cáceres Y por eso nosotros en este recorrido que hemos andado haciendo es lo que andamos pidiendo Que se pida esa justicia y que no nos quedemos callados Que sigamos pidiendo en comunicados, diciéndole al gobierno de Honduras Que deje pasar esa comisión que va a llegar para tener esa justicia digna para la compañera Berta Cáceres Bueno, nosotros estamos en una lucha por la verdad, el esclarecimiento y la justicia Por el asesinato específico de mi mami, pero también por la situación tan grave que tenemos en Honduras Creemos que el camino para lograrlo es a través de una comisión independiente de investigación Que nos garantice transparencia, objetividad y el agotamiento de la autoría intelectual del asesinato Y también la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima DESA Y la denuncia también al financiamiento de bancos europeos en el proyecto que ha significado la muerte En todos los sentidos, pero que ha conllevado la vida de muchas personas que han adversado la instalación de este proyecto de muerte Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia Esta es fuerza combativa, aquí a la gama del Tabasara, espíritu de mamata para siempre perdurará En defensa por el territorio, al centro y el pueblo dice Ríos para la vida Ríos para la vida Valle, cuna revolución, aliado de los pueblos agredidos, grito de los excluidos Fuerza Copín, con ustedes y Berta hasta el fin